Desde la ventana de una casa vieja Siempre sola y triste Rezando y cosiendo Una muchachita de rubios cabellos Ve todas las tardes pasar en silencio A los seminaristas Que van de paseo Pero no ve a todos, no Ve solo a uno de ellos Su seminarista de los ojos negros Cada vez que pasa Gallardo Gisbelto Observa a la niña que pide Aquel cuerpo marcial es Arreos Y cuando en ella fija sus ojos abiertos Con vivas y audaces miradas de fuego Parece decirle te quiero Te quiero Yo no he de ser cura, no Yo no puedo serlo si yo no soy tuyo Me muero Me muero Ay, quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada le importa a la gente Que opine y se mete No, no lo han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que sonrío y muero al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Y jamás lo serás ¿Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega en tu pelo y tu andar? Niña, si escuchas mi canto Sabrás que es el canto Que lloro por ti Poco me importa la gente Que opine y se mete No, no lo entenderás Ay, si pudiera en tu pecho Beber en su cielo Y encontrará paz Y acariciando tu pelo Encontraré el sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor Y amar Encontraría el motivo De seguir viviendo De poder luchar Hoy, quiero aprenderle memoria Con mi boca a tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca de mi hijo Que no ha de venir Que no ha de venir A la niña entonces Se le oprime el pecho La labor suspende y olvida los rezos Y ya vive solo en su pensamiento El seminarista De los ojos negros De los ojos negros Y ya vive solo en su pensamiento